¡Suscríbete al canal! Sí, pero mi amor, es para lo que me alcanzaba. Pronto conseguiré un trabajo, no te preocupes. Además, mira, la computadora la quité y puse una radio. Mucho mejor, porque ahora podemos escuchar... Sí. Escucha. ¿Ves? Podemos escuchar una música a nuestro paladar del oído. Ahora podemos conformarnos simplemente con escuchar y podemos incluso hasta apagar la televisión si no tenemos señal. Y ahora podemos deiletar... ¿Cómo se dice? Deiletarnos... Bueno, eso es eso. Deiletarnos. Eso. Y yo no me voy a deleitar con una radio. Apaga eso, que es horrible. Mira esta. Tenemos otra melodía a nuestro gusto, que podemos incluso bailarla. Lento. Lento. ¿Viste la melodía? Quítala. Lento, suavecito, mujer. Y esta, esto es un poco más... Vamos a lo nuestro, mi amor. Bueno, y tenemos más. Bueno, no, mejor la apaga. Ya, listo, mi amor. ¿Conforme? No. ¿Qué quieres hacer? Este mueble cartón... ¡Hijo! ...y este televisor parece una caja. ¿Quién me está llamando? Me estás escuchando. Está horrible todo. Todo está muy horrible. A ver, ¿qué pasa con la señorita Jenny Krasn? ¿Acaso te estás degañando? Claro que no, madre. Yo soy el macho de la... Sí, compré un mueble adentro y un televisor que parece una caja. Bueno, quédese ahí. Adentro. ¿Ves que soy el macho alfa? Eh, bueno. Aunque los dos debes ponerse de acuerdo. No es que tú seas el macho alfa. Tú simplemente tienes que ponerte de acuerdo con tu mujer. Bueno, madre, ¿para qué viniste? ¿Para darme un sermón? No, vine para visitarte. ¿Puedo pasar? No. Mi corazón se desmaya. Mi corazón deja de latir. Me acaba de traicionar. Bueno, por lo menos me puede decir dónde está Manolo que te estoy buscando. ¡Fue de aquí! Madre, no le digas así. A ver, dime. ¿Dónde está Manolo? Manolo en su tienda. No, me acaban de decir que es lacedo. A ver, déjame. Mi amor, no he visto... Ven acá. ¿No he visto a Manolo? No, no he ido. Tú fuiste el que le compraste a todos esos cachivacheros. Madre, 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 madre. Madre, madre. Madre, contrólate, madre. ¡Esta te estaba degañando! Ahora te voy a partir yo. ¡Mi amor, corre! ¡Vete! ¡Pero! Listo, solución. Ya no tienes esposa. Madre, ¿cómo... ¡Estoy aquí! ¡Ah! No me vayas a pegar que si no te atacan estas mujeres celosas. Yo no soy un... Pero sí es verdad. Todo eso está bien feo. Te la voy a matar. ¡No, madre, tranquila! Acuérdate que eres tu mejor amiga. ¡Vete, mi amor! ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver si está Manolo. ¡Ay, Dios! A ver, Manolo. Que mi amata anda... Manolo se... Que se puso más pequeño. Claro que no es su hijo. Ah, cierto. ¡Eh! Mi papá está metiendo refresco. ¿Por dónde? Pues... Atrás. No sé decirte. Por allá. Ok. Vamos a ver. Por acá. Mente. Y esta tienda está cada vez más pelada. Como que todos los cachidroches se los compraste tú. No, sino que simplemente Manolo ya está pobre. Está... Está como yo. Pobre. Pobre, pero humilde. Nunca se pierde la humildad. ¡Mierda! ¡Mira eso! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Es un refresco gigante! Ahora ya sepa, cada vez que compré... ¡Ay, se está gustando! ¡Qué desperdicio! ¡Eh! Vente refresco, refresco. ¡Eh! Manolo. Estoy escuchando araña. ¿Manolo? ¿Eh? ¡Eh, no ve! Estoy aquí, mi negocio ha caído en bancarrota. Así que estoy vendiendo ahora refresco. Con esta nueva construcción que el gobierno acaba de poner aquí. Una Fanta. Y pues, estoy vendiendo Fanta y refresco y Coca-Cola y hasta marihuana. No, 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 no. Eso no. Dios mío, esta juventud de hoy... ¡Para eso tú me traes para acá! ¡Maldición! ¡Yo no quiero drogarme! ¡Madre, tranquila! No es droga. Solo tomaremos refresco. Ok. A ver, ¿cuánto vende? Bueno, vendo un refresco. Un diamante, un refresco, una emberalda, un rubí de los antiguos. A ver. Tú no tienes nada ahí, mi amor. Estás carero. Sí, eso lo tenía guardado. Ey, pero tú tienes... A ver, enséñamelo ahorita. ¡No! Tú tienes una... ¡Ey! Mala... ¿Tú tienes una moneda de esta? ¿Dónde la conseguiste? Me las mandó mi papá. Eso es mentira. Esta ya ha venido para acá y me ha comprado muchos refrescos. ¡Toyote! ¿Por qué no me dijiste? No te voy a comprar nada, narizón. Dios mío, de lo que uno se entera ya ni quedaba. Es que eso se escuchaba desde allá y entonces yo... Bueno, solo... Yo lo compré fue para el almuerzo, ¿oyó? Bueno, sí. Esto no estuvo así hasta que tú me traíste. A ver. O sea, que incluso le diste a mi mamá, a todos y menos a mí. Pero que tú también tomaste. Bueno, dame, dame, que la voy a comprar. Dame la moneda, Rubín. No te voy a quitar ni siquiera tu moneda. Dame. Ya. Ya, listo. Toma, toma, toma. Toma, dame... Dame muchas monedas. A ver, toda esta. Así. Ahora voy a comprar aquí. A ver. ¡Me salió una fanta! ¡Dios mío! ¡Me encanta la fanta! ¡Ay, qué suertudo! Igual que la Coca-Cola gigante está... La fanta gigante. ¡Se quedó pegada! ¡No! ¿Qué haces? La voy a romper. ¡No! ¡Baja, Daniela, para la pagar! ¡No, la voy a romper! ¡Esta mierda no sirve! ¡Ojalá y te... ¡No! Bueno. Esa es mi favorita. Hijo, esas cosas yo no te las he enseñado. De verdad, pide disculpas y págale la máquina de prenderoga. No tengo más real. ¿Tú tienes ahí moneda? Lo siento, Manolo. De verdad que se me fue la ira. ¡Ah! No tienes perdón de Dios. Y el mío tampoco. Tranquilo, está bien. No tienes moneda. Dame moneda. ¡Ah! Sí, aquí está tú. Toma, te doy moneda por... Por esto. Por dañarte la máquina. Mi huelito no te perdono. Bueno, ya que no me perdono, me llevo la mamá. Vamos a menos barres. ¡Regresa! ¡No, vamos a regresar! ¡Rápido! Vamos a tomarnos aquí una pequeña Fanta aquí. Diablo, si esta casa no te recuerdas es la de Palito, la de tu hijo abandonado. ¿Dónde estaban mis hijos, diablos? Solamente siempre te veo a ti. A ver, toma mi amor, una chinoso que a ti te encanta. Una Coca-Cola, no sé qué diablos es esto. Bueno, ahora voy a probar la Fanta a ver qué tal. A ver... ¡Holy shit! ¡Wow! ¡What the fuck! ¡Holy shit! ¡Adiós, tsunami! ¡Adiós, diablos! ¿Qué? ¡No puede ser, mi amor! ¡No voy a llegar! ¡Ay, eso no me... ¡Vente, corre! ¡Corre a las casas! ¿Qué está pasando? ¿Pero de dónde salió ese puto...? ¡Ostafo se está creando en el cielo! ¡No lo puedo creer! ¡Mi amor, los niños! Creo que se puede romper la Fanta a la máquina extensiva. ¡Sí, fue tu culpa! ¡Ay, yo no creo que sea por eso! ¡Oh, diablo! ¡Claro que sí! ¿De dónde salían los refrescos de esta lata gigante y tú la rompiste? ¡Ya, me lo dijeron! ¡Yo no puedo regresar a mi casa! ¿Vas a hacer de que hay un espacio para levantar? ¡Claro, madre! ¡Entra para acá! ¡No, no, no, no creo! Ah, sí, bueno, sí, ahí. No, no, no creo. ¡Eres una cualquier cosa! ¡No, era mentira! ¡Cuestosa, la voy a matar algún día! ¡Ojala y se mueren el puto tsunami! ¡No, madre! ¡Mi amor! ¡Paz, mi amor! ¡Qué vamos! ¡Los hijos! ¿Qué vamos a hacer? ¡Qué vamos a hacer, amor! ¡Ey! ¡Tus hijos! ¡Tus chicos están con tu padre! ¡Tu padre está en el trabajo! ¡Así que... ¡Gigi! ¡Mudieron! ¡Ay, no puede ser! ¡Madre, cómo puedes decir eso! ¡Qué irresponsable! ¡Yo te lo dejé a ti! ¡Claro! ¡Ves, ¿y qué haces aquí? ¡Lo siento! De verdad que fue... Bueno, pero igualito tienes para fabricar más hijos, tranquilo. ¡No, pero tú crees que ellos son unos hijos cualquiera! ¡No puedes jugar! ¡Tengo que ir a por ahí! ¡Mi amor, ¿qué haces? ¡Tengo que averiguar de dónde salió el tsunami! ¡Claro, mejor! ¡Pero no! ¡La botella del fronte! ¡No, vamos a ver! ¡Cómo lo vamos a ver! ¡Hay que cerrarla! ¡Oh, diablo! ¡Pero! ¡Pero cómo! ¡Pase, pase, mejor! ¡Sí, voy a llevar a la oveja! ¡Hay que esperar! ¡Hay que esperar! ¡Oveja! ¡Ovejita! ¡Por favor, huye! Aunque, espera un momento. Y si nos tragamos toda esa fanta, debe de saber sabrosa. ¡No podemos! ¡Sí, debe ser muy rica, pero no vamos a poder! ¡Claro! ¡Te vas a inventar dos órganos! ¡No seas estúpido! ¿Por qué no me respetas, madre? ¿Qué te tienes hoy? No sé, de verdad. ¿Crees que las ventanas resistan? ¡Ay, Dios! Sí, van a resistir. Bueno, eso espero. ¡No van a resistir! ¡Mejor subamos al piso de la vida! ¡Oh, oh! ¡Mira! ¡Las paredes están como mojándose! ¡Mira! ¡Están cambiando de color! ¡No! ¡Están cambiando de color! ¡Se está mojando! ¡Piste! ¡Te dije que todo esto parecía de cartón! ¡No! ¡Ahora sí parece de cartón! ¡No vamos a ver en Fanta! ¡Mira! ¡No! ¡Fanta está destruyendo, mi hogar! ¡No! Seguramente está piche. A ver. ¡No! ¡Ay, no seas tonto! ¡Ahora nos vamos a jugar aquí adentro! ¡Está buena, pero no me gusta tanto! ¡No! ¡Mira mi casa, güey! ¡No manches! Bueno, ya va. ¡Que no es parte del cúnico! ¡Vamos a subir! ¡Ya dijiste, madre! ¡Mira! ¡No, la casa! ¡Mi amor, no entra! ¡La casa! ¡No, güey! ¡No! ¡Entró por arriba! ¡No sé si me olvidó que había un hueco! ¡Mira! ¡Entró aquí! ¡No, te dije que este atajo no me gustaba! ¡Tenemos una habitación desde fresco! ¡Sí! ¡Upa! ¡No! ¡No sé yo! ¡Mi amor! ¡Máladra, vente para acá! ¡Diablos! ¡No, entró para la otra también! ¡Espero que no haya entrado para el baño! ¡Mira mi casa, ayúdame! ¡No seas pedo! ¡Te eres una estúpida! ¡Mi amor, vente para acá! ¡Pasa! ¡Por aquí sigue! ¡Por aquí te vas a morir! ¡Aquí sigue por aquí! ¡Ah! ¡Mi mamá! ¡Madre! ¡Sigue sin mi hijo! ¡He vivido muy... ¡He murido! ¡No! ¡Mi madre! ¡Lo siento, mi amor! ¡Madre! ¡Tengo que ir a ver! ¡No! ¡¿Qué haces?! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Mi amor! ¡Ya estoy! ¡Sobreviví! ¡Déjame! ¡Vamos a tomar nuestro refresco! ¡A ver qué efecto nos da! ¡Mira, me da fuerza! ¡Mi amor! ¡Dios mío! ¡Me pides a buscar! ¡Pasa! ¡Oh, ya está bien! ¡Ahí! ¡Pasa! ¡Toma! ¡Pruébate un refresco de esto! ¡Vamos a ir! ¡Ah! ¡Mi barra! ¡No crees que estamos! ¡Para! ¡Está tomando refresco! ¡Diablo! ¡Soy súper veloz! ¡No! ¡Mi casa! ¡Es esta! ¡Pero de qué nos sirve! ¡De qué nos sirve! ¡No vamos a terminar ahogando! ¿Qué pasó con las cosas? Bueno, ya se perdió. Pues no hay que esperar que se vaya la marea. Porque más nada podemos hacer. ¿Y si nadamos? ¿Y si nadamos hasta arriba? ¡No! ¿Y qué va a pasar? ¿Y luego qué vamos a hacer? Mejor tengo una idea. Vamos a esperar aquí. ¡Vente! ¿A dónde? Vamos a esperar un rato. Vamos a dormir. No, nos vamos a morir igual. ¡Pero así no! Déjame dormir, mujer. No puedo con esto. Perdí a mi madre. ¡Párate! ¡Nos vamos a morir nosotros también! ¡Que te quedes quieta! ¡Tenemos que esperar el tiempo! ¡Mi madre! ¡La perdí! ¡Ni siquiera tengo un consuelo! ¡Ay, Dios! Bueno. Y ahora, en serio. ¡No vamos a acostar en el piso nada más! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Rápido! ¡Se escucha algo allá abajo! ¿Qué está pasando? ¡Mi amor, para ti! ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¿Cuánto tiempo dormí? Dormí. Un buen rato. ¡No! ¡No puedes esperar! ¡Hay que salir! ¡Maldición! ¡Mi amor! ¿Por dónde? ¡Vente por aquí! ¡Pasa! ¡Pero pasa! ¡No puedo! ¡Pero no lo conocemos! ¡Suite! ¡Nos encontramos! ¡Por dance! ¡Parajalá! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.